Hola, ¿qué tal mis televidentes por toda Latinoamérica? Gracias por estar conmigo en mi canal. Soy Lore, te traigo otro mensaje este fin de semana. Dios te bendiga por lo que sea que estás pasando. Si estás pasando por un virus, si estás pasando por una relación que no te funcionó, si estás pasando por todas las dificultades y los que nos pasan la vida, ¿verdad? Y hoy en día te quería traer mi diario acerca de lo que comí por el día. Todavía estamos siguiendo el Medical Medium Protocol y es muy importante que te traiga esta información porque obviamente tengo un mensaje y quiero que se derrame por todo Latinoamérica. Todo, todo, todo. Así que hoy en día lo que me comí fue... Me comí dates, me comí manzanas, pero lo que no fue bueno es este... me comí dos bolsas de sabritas y todo lo que... Tú sabes lo que yo estoy pasando. Yo estoy pasando por un virus. Y lo más que como humana puedo hacer es atacar el virus. Y no se puede comer así como así lo que los demás están comiendo, ¿verdad? Y lo bueno es que hay que seguir en la dieta. He pensado que por un día, todo un día, vamos a comenzar paso a paso. Voy a comer nada más manzana. ¿Qué me dices de eso? ¿Cuál es el ayunar, el ayuno que tú estás haciendo? Si es de puras uvas, si es de puro verdes... Avísame, ¿qué es lo que estás haciendo tú para tu salud? Queremos matar los virus. Queremos matar cada organismo malo en nuestro sistema. Y quiero traértelo a través de Medical Medium Protocol, este, de Anthony Williams. Y ya hice mi diario por hoy en día. Y te confieso que casi todos los días te quebro mi dieta. Y lo pago más adelante o al siguiente día. Así que, gracias por estar conmigo. Te felicito si tú estás siguiendo tu dieta. Dios te bendigue. Y coméntame, ¿qué me dices tú? ¿Eh? Así que te veo en mi siguiente video. Bye.